...y juegan el Sporting de Gijón de rojo y blanco, de blanco está el Tenerife. Abelardo, vamos a ver, la acción por la parte derecha. Giordano va a llegar, de tiro rasante abajo, observen, se tira el portero en la raíz del palo y es golazo. 42 minutos en la primera parte, uno arriba, Gijón sobre Tenerife. Y vamos a ver esta acción cerca al área. Pónganle mucha atención, va a penetrar el jugador, Abelardo sobre Felipe, falta. Pero miren cómo se aviva rápidamente Quique Estebarán. Cuando nadie lo piensa, ahí está, parada totalmente la barrera. Allí llega a reaccionar Juan L, hasta le tumba la tarjeta al árbitro y este lo expulsa sin mediar ninguna otra discusión, no le gustó la decisión. Y este es Felipe, observen, qué tirazo el de Felipe. Felipe, bien, Rodri, sacando la pelota. El marcador final es Sporting de Gijón 1, Tenerife 2. Importante los puntos que se lleva el Tenerife.